Con el objetivo de brindar orientación y canalización en temas de adicción a las drogas, algunas preparatorias particulares realizarán en breve el programa de antidoping a sus alumnos, informó Ángel Mena Miranda, presidente de la Asociación de Universidades y Preparatorias Particulares de Cancún. En ese sentido aclaró que estas pruebas no son condicionantes de permanencia o ingreso a las escuelas, sino que tienen el objetivo de que padres de familia con ayuda del Centro de Integración Juvenil prevengan o en su caso trabajen contra la adicción que puedan presentar los chicos, pues aunque menos del 5% han resultado positivos, la droga que más prevalece es la marihuana. Dijo que este programa se aplica en las 20 escuelas particulares que están agremiadas a la asociación y trabajan con la asesoría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para evitar caer en violaciones a los derechos de los estudiantes. Es algo controversial, ellos fijan su postura en cuestión de que no se puede realizar en las escuelas porque estaríamos infringiendo los derechos humanos de los estudiantes, pero lo que nosotros recibimos de parte de derechos humanos no es tanto como, es más que nada la asesoría de cómo poder llevarlo de una manera de que no afecte, porque si hay algún alumno que no se quiera realizar el examen, pues lo podrá manifestar y lo podrá decir que no podemos realizarlo. Sin embargo, pues eso, el estar a la negativa muchas veces también les lleva a los padres para saber, bueno, hay algo que está mal, ¿no? Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.